7 menos 20 de la tarde en la República Argentina. El apellido, decilo vos una vez. Como Juan Sebastián Bach, Raj. Perfecto. Bach, 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 Bach. Como Juan Reich. Claro. Pero Bach, Bach. Bach, Bach. Va, Weinreich era con J en realidad. Era Bach, Bach. Ah, sí. Sí, hay unos así. Más primos somos. Más primos. Stanislav Bach, Bach. Acá con nosotros. Con confianza. Con este el aplauso para Stanis. Gracias por venir. A ustedes. Bueno, Stanis va a estar el 7 de septiembre en el Auditorio Belgrano. Las entradas, los tickets, los consiguen en entrada1.com. ¿Y qué vas a presentar ahí, Stanis? Mi último libro que salió en la pandemia se llama En el Limbo, referido a las emociones. La idea es hacer una presentación sobre ese libro, es decir, hablar y algunas cosas interactivas con el público y algunas sorpresas que por ahí ahora revelamos sobre justamente el mundo de las emociones, desde la mirada de la neurociencia o de la biología, con un poco de humor. Sabés que trabajo con Dio Scott y, bueno. Dio Scott es el productor. Sí, sí, nada más y nada menos. Así que, no, no, contento. Me gusta estar ahí cada tanto. No sé cómo hacen ustedes para estar tantos fines de semana seguido. Yo hago una, dos y ya, listo. Y ya está. Es la guita que nos empuja. Primero la guita. Nos queremos ir de casa. No, a mí también esta vez. Cero emociones. Cero. No, me pará, me enteré que no pagan impuestos a las ganancias, a nada en el teatro. ¿Y por qué crees que hacemos ganan? Está buenísimo. Escuchame, bueno, ¿qué tiene que ver la emoción con todo esto? Porque yo veo tu currículum vitae, que es impresionante, tu formación también. Y decís, ¿y dónde entran las emociones acá? A ver, yo creo que fui escribiendo libros o divulgando biología o neurociencia, como lo quieran llamar, a medida que, bueno, fui creciendo y me fueron pasando cosas en la vida. Fui investigando. Yo digo siempre, uno enseña lo que tiene que aprender. Entonces, dependiendo un poco de la época de mi vida, me interesó mucho el tema de la creatividad. Yo venía de hacer ciencias durante 17 años en varios laboratorios científicos. Me sentía como muy lógico, muy cuadrado, muy trabado. Entonces, me puse a investigar la creatividad, pero siempre investigando desde la biología, porque es lo que sé, porque creo que sea mejor. Salió ágilmente, que fue el primer libro. Después, me pasaron muchas cosas, me fui empujando mi vida profesional y personal a otros lados. Entonces, investigué sobre temas de cambio. ¿Podemos cambiar? ¿A qué edad? ¿De qué depende? ¿Quién puede? ¿Quién no? ¿Por qué? Saqué mi libro en cambio. Y después tuve algunos temas del cuerpo, emocionales, de la cabeza, teniendo papás psicoanalistas, y habiendo fallecido los dos. Me puse a investigar sobre las emociones. Que, bueno, ¿quién no le interesa el mundo de las emociones? Es visto y estudiado de tantas disciplinas distintas. Bueno, yo cuento en el limbo qué sabe la biología hoy, la ciencia y la tecnología, sobre qué son las emociones, para qué están, por qué aparecen, cuánto duran, cómo nos caga la vida o cómo nos mejora la vida, lo que sentimos, etc. Spoileanos un poco de esto, de las emociones y nuestra vida cotidiana. Bueno, a ver, primeramente, siempre está bueno aclarar que hablo desde la biología y no desde el saber de la verdad. Esta es una mirada de cómo funciona el mundo de las emociones. No, no sos un pastor, no sos un... Autoayuda. Pronto. No es autoayuda. No, es autoayuda. Es autoayuda. Mirá, los libreros lo ponen en el autoayuda y a mí no me molesta para nada. No, no me molesta para nada. No, porque es un poco autoayuda. Hay gente que lee el libro y se siente mejor o hace algunos ejercicios. Siempre los libros vienen con muchos ejercicios. Pero bueno, a ver, cosas para compartir. Por lo menos desde la biología, no creemos que las emociones ocurren porque nos suceden cosas. En general uno dice, bueno, ¿por qué estás contento? Porque ganó Atlanta. ¿Por qué estás triste? No, eso no pasa nada. No es una semana para que me hagas ese comentario. Ya sé, por eso te lo hice. Ok. ¿Por qué estás triste? Porque, no sé, mi novio no me llamó o estoy enojado por el tráfico, etcétera. Nosotros apuntamos más a que tienen mucho más que ver con cómo interpretamos lo que nos pasa y no lo que nos pasa. Es decir, todo el tiempo ustedes tres y la gente que está acá al lado están pensando sí o sí todo el tiempo. Están pensando todo el tiempo. Por ahí no me estás escuchando, pero están pensando. No me estás haciendo así, pero estás pensando. Entonces, de esos pensamientos que son más o menos 20, 30 mil por día despiertos, siempre que está pasando algo le interpretás, le das un sentido. Y te empezás a hablar a vos mismo. Por ejemplo, estás en tráfico. Entonces, empezás a decir, uy, no voy a llegar, voy a llegar tarde, me van a echar, siempre lo mismo, no sirvo para nada, soy un fracasado, tuve que haber salido antes. Entonces, todos esos pensamientos, que en biología hablamos, eso es parte de una área que se llama el córtex prefrontal, interaccionan con el sistema límbico que son las emociones. Es como que el pensamiento lleva a la emoción. Y esto está comprobado. Sí, digamos que sí. Sí, no, sí, sí, está comprobado, está comprobado. A ver, como los pensamientos le hablan a la emoción y la incitan, la estimulan, la emoción se la devuelve al pensamiento. Es como que es un loop. Entonces hay que pensar lindo. Digamos, para decirlo corto, hay que pensar mejor que peor. Está bueno, está bueno. Pensamientos feos, barra negativos, barra inoportunos, barra catastróficos, mentirosos, irracionales. Vida de mierda, sí o sí, estés donde estés, tenga la plata que tengas, sí o sí, te arruina la vida siempre ese tipo de pensamientos. Pensamientos lindos, bonitos, positivos, no es suficiente. No. Porque después tenés que levantarte a la mañana, ir a laburar, etcétera. Pero tenés una base. La base está, sí o sí. Y después, como yo laburo mi tiempo, casi siempre estoy con deportistas de alto rendimiento, muchos deportistas me dicen, mira, yo pensamientos positivos no me sirven de nada, pero pensamientos negativos pierdo partido. No puedo sacar, se me duerme el brazo, me escondo en la cancha, etcétera. Entonces empiezo a darme cuenta que si pienso directivo, corre derecho, párate así, respirá, pica la pelota. O sea, lo que hace es que esos pensamientos no dejan entrar a los negativos. Y siempre es pensamiento porque voy al número uno a Messi. ¿Para vos Messi piensa? ¿O es inspiración ese? No, pará, pote el talento. ¿Viste la cámara que lo siguió? No, ¿el fin de semana? Ah, sí, el que está como 10 segundos dando hueca. Que Guardiola decía, a Messi déjenlo tranquilo, él se pierde un momento en la cancha. Y él va caminando, va caminando, de repente ve la pelota, sale corriendo, agarra la pelota, gol. A ver, la teoría que... Eso lo piensa él o le sale. No, no, ahí no está pensando, porque eso es todo automatismo. Claro. Yo estoy hablando de los momentos antes de patear a un penal. Está pensando seguro. ¿A dónde va a patear? Seguro. O dónde va a patear, o qué va a comer a la noche. Lo que pasa es que, no sé, pero puede pensar lo que sea. Ahora, lo que tiene Messi, justo Messi es diferente, es que tiene un talento tremendo. Entonces, por ahí piensa así en cosas y no le afectan en nada porque tiene ese talento. La teoría que a mí me gusta más que explica Messi, que es una teoría de unos holandeses, es que él tiene un, lo digo con cariño, como desperfecto cerebral, que en este caso es espectacular. A favor, claro. A favor. Que es que a la hora de tomar una decisión en una cancha de fútbol con una pelota en tu pie, vos podés tomar 100 decisiones distintas. Él tiene dos opciones. O va para adelante o la pasa, o hace un dribbling o va para atrás. O sea, porque vos te parás con la pelota y mirás, pues pasársela a él, correr. No, y además tiene la habilidad para hacerlo. Por eso. Y además tiene el talento. Además tiene el talento. A todos se nos puede ocurrir. La quiero poner ahí. No, no. Pero lo que yo digo es que vos estás con la pelota en el pie y en general sos una persona normal y podés tomar 4, 5, 6, 20 decisiones distintas que hacer. Y él es como que se le aparecen dos. Entiendo. Y rápidamente elige uno o la otra y arranca. ¿Por qué? En medio de genio eso. ¿Por qué suponemos? Perdón. No sé, la verdad que nomás leí, es como un artículo que hicieron los holandeses y es todo teoría pura, porque no hay forma de saber cómo lo hace. Claro, y es de genio. Él utiliza la figura de Dios, parece que es creyente, Messi. No sabía. Dice, yo no hice nada, Dios me dio este talento. O Dios me va a dar el campeonato. También. Sí, bueno, también. Puede ser que el talento, pero el talento puede ser una carambola. Los creyentes pueden creer que es Dios, los que no estamos tan seguros de eso, decir, ¿el talento te toca o no? O uno trabaja para el talento. Dos cosas, el talento para la ciencia, la definición de talento es talento, dos puntos. Aquella cosa que la ciencia no puede definir. Ah, ok. Le tiene, no sé, matemática con la comida, con el fútbol, no sé, con el derecho. Pero yo soy muy fanático de los que no tienen talento. ¿Por qué? Ah, por eso vivo claro. Por eso vas a estar bárbaro. Sebastián. Gracias por venir. Bien, gracias. Porque somos personas que podemos construirlo, a ese talento. Cuando vos le decís a un nene de 4, 5, 6 años, espero que no sean ustedes, mirá, vos Messi no vas a ser nunca. O Picasso, no, imposible, mirá cómo dibujás. O por más que te esfuerces, no vas a llegar nunca acá. La verdad que la biología dice, no se sabe. No se sabe. Quizás sí, quizás no. Con esfuerzo, disciplina, técnica, pasión, ¿no? Y esas cosas, ¿qué sabes? Vino Renato Sibeli, el otro día exfutbolista, jugó en Banfield, el Bacán, en Francia, hizo una carrera en Europa, y él decía, no era bueno. Yo entrené todos los días, me rompí el alma y jugó en primera y jugó en Europa. Y le fue bien. Claro. Y vos laburás con deportistas que tal vez de chicos no se destacaban tanto y ahora... No, a ver. Te espero que me tire un nombre. No, te puedo tirar todos los que me dejan tirar los nombres, pero en la actualidad no me deja ninguno. En el pasado mucho estuve en River, Tico Mónaco, Las Leonas, Los Pumitas, Guido Pela, cuando salimos campeón de la Copa Davis. Prácticamente la Copa Davis es tuya. Es, prácticamente. Una pregunta, la idea esta, recién se parece que es muy creyente, la idea de Dios, Dios en medio de esto, también no es una forma de evitar que se te metan los pensamientos malos, no es una barrera. Tal cual. Ante esto nada es discutible. Dios me lo diga. Es muy interesante, lo tiro, Diego Golombek, lo conocés seguro, para tenerlo acá en el piso, porque él hizo un libro que me encanta que se llama La neurona de Dios. Hinchas de atrás de Golombek. Sí, no sabía eso. No, no sabía. Lo quiero mucho. Hizo La neurona de Dios, que es un libro espectacular que trata de explicar a través de la ciencia por qué creer en Dios es genético y ser ateo es más cultural. Claro. No quiero parafrasearlo a él porque no lo voy a hacer bien, pero claramente muchas veces uno en esos pensamientos que pones a Dios en el medio para que te ayude o te sabe, etcétera. Siempre la técnica es esa, para que no entren los otros pensamientos que… ¿Por qué jugás peor cuando pensás mal? La explicación me faltó una parte. Cuando vos pensás, sentís. ¿Y las emociones a dónde van? Al cuerpo. Al cuerpo. Entonces, cuando vos jugás, vos estás jugando. Che, estoy jugando mal. Estoy tirando muy afuera, estoy sacando mal. Digo el tenis porque es uno contra uno y lo ves enseguida. Entonces, claro, se empieza a sentir inseguro. Un poquito desmotivado, se frustra porque no podés meter el primer saque. Y esa frustración, esa inseguridad, mil por ciento, y es algo que voy a hablar mucho en el teatro, va al cuerpo. Siempre va al cuerpo. Y se traduce rápido, aparte. Ya podés empezar a jugar mal de una con un peor. No solamente se produce rápido, sino que biológicamente dura solamente entre 30 y 100 segundos. Las emociones duran 100 segundos en el cuerpo. ¿En el cuerpo? ¿Las malas? Todas las emociones, no hay ninguna mala. Todas las emociones duran poco. ¿Por qué es contraintuitivo lo que digo? Porque vos estás triste hace tres, cuatro días seguro. Uno está enojado hace dos semanas. ¿Por qué duran tanto? ¿Quién sostiene una emoción tanto tiempo? No, nadie. ¿Quién? Bueno, fue una... Tu forma de pensar. Porque vos seguís sin darte cuenta. No, pero pará. ¿Por qué decís no hay mala tipo 100? Primero quería preguntar eso. Si vos tenés una situación de ansiedad. Pero la ansiedad la estás generando vos con tus pensamientos. La estás generando vos. No es la situación. No, está bien, la estás generando vos. Pero si vos no la podés frenar en tu mente esa ansiedad, puede durar un montón hasta que algo de afuera lo interrumpa. Porque no la estás frenando con tu mente. Pará, ¿la tristeza es una emoción? Obvio. Pará. Porque vos seguís pensando, rumiando negativamente, que te va a ir mal, que esto es muy difícil, que no vas a poder. Y esa ansiedad, ¿dónde va? Al cuerpo. Empezar a transpirar. Bueno, puede terminar un ataque de pánico, obviamente. Claro. Pero la mente puede ser... O sea, o esa ansiedad es difícil en ese momento darle la orden. Ah, soy yo la que la fabrico, la corto. Sí, es difícil. En general, esa gente necesita ayuda. No mía, que soy biólogo, más de un terapeuta, puede ser de un coach. Pero mira cómo hiciste la trilogía. Vos pensás, sentís, va el cuerpo. Sí. La emoción está como en el sándwich, ¿no? Y afecta a los dos. Ahora, si vos querés sentirte mejor, podés empezar a pensar diferente. Porque la situación, muy probablemente, no la podés cambiar. Vos no podés cambiar a tu pareja, ¿no? Bueno, vos por ahí sí. Pero bueno, podés cambiar al país. Bueno, vos solo. Pero sí podés cambiar la forma de pensar. Pero la otra forma, y ahí quiero ver si me acerco a lo que vos decís, la otra forma de cambiar lo que sentís es mediante el cuerpo. Por eso mucha gente no tiene acceso a su mente de manera fácil, no puede cambiar la forma de pensar o no lo entiende, pero moviéndote distinto, por eso las técnicas de baile, de danza, que están muy de moda y son muy buenas de verdad, hay gente que prefiere usar el cuerpo. Claro. Claro. Pero ahora, sufrís una pérdida importante en tu vida. Sí, estás triste. Estás triste. Hay que atravesar el duelo también. No hay que hacerse el gil con el duelo. Hacerse el gil es lo peor que podés hacer cuando sentís algo y eso es lo que hacen los futbolistas. Ajá. Bueno. No tengo miedo, estoy bien, no va a pasar nada. Eso es lo peor. Eso es lo que declaran para afuera. Sí, tal cual. Con vos se pueden abrir. No, pero aprenden a no hacerlo tampoco entre el plantel. Claro, de tanto decirlo, está mal mostrar ser vulnerable. Exactamente, y eso es lo que está demostrado es que empeora la intensidad de la emoción. Pero si uno está triste, se tiene que dejar triste. Sí, sí. Pará, triste es mi emoción favorita. ¿Te la puedo definir? Muy buena. Buen tuit. Muy buena. ¿Te la puedo definir? Adelante. Tristeza, dos puntos. Sí. Emoción pacificadora que permite darte cuenta que la vida no es siempre como vos querés. Te enseña, digamos, la tristeza te enseña. Y sobre todo con un chico, ¿no? Porque si vos le decís, no, mi amor, no estés triste. El domingo jugás de vuelta, está bien, perdieron, jugaste bien. Lo que le estás enseñando, que la tristeza es mala. Porque le estás diciendo, no estés triste. Y eso lo que haces, hay un paper muy famoso que se llama ¿Cómo cagarle la vida a tu hijo muy rápido? Muy bueno. Es enseñarle, sin querer queriendo, lo estás haciendo, que no hay que estar triste, no te enojes por esta pavada. Ay, mi amor, no tengas miedo, es una prueba matemática. Nos asustamos. Es lo peor. Porque no queremos que nuestros hijos la pasen mal ni un segundo. No lo podemos contar. Son buenas intenciones, pero no damos cuenta. La frustración es nuestra. Claro. Nosotros no sabemos frustrar. No queremos que lo pasen mal, pero le estamos enseñando que son emociones que no hay que tener. Entonces, el chico que aprende que la próxima vez que tenga miedo, no te lo va a contar. Claro. Y eso se llama supresión de la expresión de la emoción. Como padre es difícil ver que tu hijo la está pasando mal y tampoco tenemos, y no tenemos herramientas para que deje de pasarla mal. Es que el problema son los padres. Son los padres. Sin duda. Pero también un poco no es automáticamente tratar de que el chico, cuando alguien le dice, chico, bueno, pero no tengas miedo, ¿no está también tratando de bloquearle eso, lo mismo que haría un futbolista? Sí. Si vos le prohibiste tener miedo, sos un nabo, obviamente. Pero a veces va a entrar a la cancha y le decís, sacate el miedo, empuja, nada para adelante. Es lo peor que hay. ¿No estás haciendo mal? Para la biología es lo peor que hay. Acuérdate que no digo la verdad. Tienes que decirle, obvio, ¿cómo no vas a tener miedo? Es normal, vas a salir a la cancha, es un partido difícil. Hacerlo con miedo. Exacto. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Pensás que te puedo ayudar de una forma? ¿Tenés ganas de hacerlo o preferís que el miedo te paraliza? Pero no hay que sobreponerse a ese miedo. No. Hay que hacerlo con miedo. Pero estás en la cancha. Sí. Yo te digo porque soy un deportista de rendimiento. Sí. No sabía, oblam. No, oblam, no. No sabés qué bien como. Ah, no es deporte, perdón. Digo, estás en la cancha a veces. Sí. Y decís, me atacó el miedo, se me seca la garganta, no puedo correr, siento que las piernas están entumecidas. Entonces, en un momento decís, pará de pensar. No, no podés. Gordo, pará de pensar y salí y actúe. Cuando decís, pará de hacer algo, lo haces más. Entonces, lo que trabajamos nosotros, porque bueno, me siento identificado con así, porque trabajo con deportistas, no es, no podés no tener miedo, podés tener menos. Bueno. Entonces, hay técnicas y herramientas para bajar la intensidad del miedo. Y siempre, cuando bajás un poco la intensidad de cualquier emoción, tenés más claridad para pensar y actuar. Pará, y está la estrategia deportiva también, ¿no? ¿Cuál es? No, no, de cada deporte. Digamos, asegurá la pelota, no quieras hacer una de Messi cuando empieza el partido. Bueno, existe lo que se llama la jugada, no me acuerdo cómo, la jugada. La primera jugada, tal vez. Sí, no, o cuando estoy con más miedo, o agarrotado el brazo, o no puedo correr, haces siempre repetida mi jugada, o mostrarte siempre en el mismo lugar, algo que les dé seguridad. Hay un montón de mini herramientas, y los deportistas van como eligiendo y probando cuál le sirve más. Sí, el tema del deportista es que tiene un rival. Hay uno del otro lado que tal vez... Aprovecha ese momento. Sí, claro. Por eso nosotros nunca trabajamos con resultados, trabajamos con rendimiento. ¿Cómo querés jugar vos? El otro te puede ganar. Te puede ganar igual, claro. Pero ¿cómo querés estar vos? Porque aparte, en el tenis, creo que es, bueno, de los conocidos es el deporte, hasta que cuando vos no sabés, no fuiste tenista, nada, decís, se le cagó la cabeza. Sí, sí, sí. Es increíble. Todo este game se le cagó la cabeza. Sí, 90% mental y el 10% restante en el cerebro. Qué difícil la mente igual. Bueno, el teatro tiene algo así, sobre todo en nuestro género. Y vos vas a hacer algo más o menos similar, subís solo al escenario. Sí. Tiene algo de eso que la cabeza está dividida en mil, porque pensás en el texto que estás haciendo, a la vez sentís que te sale automáticamente. ¿Te acordás de alguien en la sala que vino a verte un amigo, un familiar? Pensás en toda la gente que está ahí. ¿Pensás que vas a ir a comer después? ¿Me estás preguntando a mí si yo lo hago? No, no, digo, explícame la cabeza del ser humano. Pasa en todos lados. Y puede tragar a ser pis y bloquearlas. Sí, sí, pasa en todos lados. Hablamos del deportista porque es como fácil de entender lo que está pasando en la cabeza, pero al tipo que va a laburar al banco le pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que por ahí, con un par de pensamientos negativos atendiendo en el banco, no le va a ir tan mal como un tenista que tiene que sacar. Ahora, de nuevo, siempre la idea es, para poder entender qué está pasando esto con tu vida, vos tenés que estar como consciente y darte un tiempo para decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy pensando? Porque el cerebro no frena eso. El cerebro le encanta, y a Pablo también, culpar al otro. Siempre es culpa del otro. ¿Qué culpé? No, otro Pablo. Siempre está culpando y quejándose todo el tiempo porque cuando nosotros nos quejamos de algo o culpamos a otro, fabricamos algo que está muy de nuevo, que se llama la dopamina. Y la dopamina es como el neurotransmisor del placer. Entonces, culpar a otro y quejarse todo el día da placer, que es lo contrario de felicidad. El placer es lo contrario de la felicidad. Pero Oblav se echa la culpa a él mismo. Escuchá lo que dijo, el placer es lo contrario de la felicidad. Estás loco, Están y dejáte de joder. Es así. ¿Cómo el placer va a ser contrario de la felicidad? Podemos hablar, si querés hablo. Yo como un sándwich de salame. Eso es placer, no es felicidad. A mí me da felicidad. ¿Y qué es la felicidad? A mí me da felicidad. Comerlo conmigo, charlando sobre la vida y cómo nos va a ir, ahí podés tener placer y felicidad. Son dos neurotransmisores diferentes. Lo que pasa es que semánticamente nos enseñaron a confundirlo. Porque vos vas a comprarte un par de zapatos para una fiesta y decís, estoy feliz. No sentís felicidad, sentís placer. ¿Pero otro puede decir que siente uno? No. Bueno, si yo te hago un análisis de qué neurotransmisores estás fabricando cuando estás comprando ese par de zapatos, vas a ver que serotonina, que está relacionada con la felicidad, no estás fabricando. Dopamina sí estás fabricando. Las grandes diferencias son que el placer siempre es corto plazo. Siempre es corto plazo. Es visceral, se siente en el cuerpo. La felicidad no. Es como más etérea. Y el placer está muy identificado con consumir algo o comportarte de una manera particular. No digo que es malo. El placer es más capitalista que la felicidad. Tal cual. Lo que pasa es que metieron la felicidad pegada al placer para que compremos felicidad, que no es comprable. Estamos con Stani. Stani Lado Brack. La puta madre. Bajrak. 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 Entrada1.com. Ahí consiguen los tickets. Gracias. El CED, dijiste. Primero te fuiste de Harvard. Yo anuncié esto. ¿Por qué te fuiste de Harvard? De dar clases. Son mil horas. Decí el título. Lo que yo leí acá. Fui involucrado en un evento de corrupción adentro del laboratorio en el cual no estaba involucrado y eso me empujó a darme cuenta que la ciencia no es tan noble como yo pensaba. Tuve una gran crisis profesional. Después se transformó en personal que se transformó en algo en el cuerpo y dije, no quiero hacer más esto. Hacía 10 años que estaba fuera del país y dije, ¿a dónde voy? Y cuando uno está mal, ¿a dónde vuelve? A casa. A casa. Y volví acá y estoy bastante arrepentido. ¿Estás arrepentido de haber vuelto? Sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Pero esto es personal? Sí, es personal. No, es un chiste. Ah, es un chiste. Ok, perdón. Dijiste también que el cerebro prefiere tener razón a ser feliz. Sí, claro. Es lindo tener razón. Sí, sí. No, sí. Tener razón, culpar y quejarse, dopamina. ¿Pero tener razón te hace feliz? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Te da placer. Muchas de las peleas de pareja es saber quién tiene razón. Claro. Muchas, todas. Como muchas. Lo que pasa es que eso ahí podés escalar, escalás en la pelea y hasta que vos podés hackear a tu cerebro y en un acto de humildad decir, pará, yo es tan importante tener razón acá porque no voy a llegar a ningún lado. No, eso es aliviador y tal vez se parece a la felicidad cuando decís, la verdad tiene razón esta persona o le doy todo lo que quiere. Eso se llama casi feliz. Tengo yo la razón, pero no lo puede ver. Ya está, Leo. Claro. Qué bien. Entonces, bueno, está bueno poder identificar esto que voy a hacer o que estoy haciendo o que estoy intentando hacer me va a dar placer. No es ser feliz porque ahora viene la vuelta del loop de la biología. Cuanta más dopamina fabricás, gracias al placer, la dopamina inhibe la fabricación de serotonina que es lo que decía Buda. Cuando más buscas placer, menos feliz sos. Pero entonces retiene en claro qué es ser feliz y va a dónde buscar la felicidad. Está bueno tener claro las dos cosas y no digo que es malo el placer, el placer es hermosísimo, está espectacular. Pero que no te engañes. Que no te engañes, que no creas que porque tengas más de eso en algún momento vas a ser feliz. ¿Y vos cómo vivís con toda esta información? Vivo mucho mejor que hace 10 años y mucho mejor que hace 5 y mejor que hace 2. ¿Y hay cosas de las que decís que igual no podés aplicar? Obviamente. Tengo cuatro libros pero neurociencia 3 intento ser mi propio conejillo de indias. A veces fracaso y lo digo y no tengo vergüenza. Mis hijos son mis conejillos de indias y mi deportita son mis conejillos de indias. Sí, cada vez está mal lo que decís porque cada vez creo menos en la ciencia como la herramienta ideal para mejorar tu calidad de vida. ¿Y en qué crees? En ninguna en particular. Creo en todos los tipos de alternativas o terapias o herramientas que estén a disposición mientras no te lastimen a vos o no lastimes a los demás creo que está bueno probarlas y ver te hace bien constelaciones no cortes yoga es increíble meditar o la religión o la religión sí, por eso si vos estás bien y estás en paz con eso no tenés por qué ir a otro lugar. ¿Y antes eras más prejuicioso? Y fui formado muy científicamente muy cuadrado en la UBA primero mi viejo psicólogo psicólogo peor no sé si es prejuicioso pero creo que tiene que ver con mi camino que estuve 17 años encerrados en laboratorios y era muy soberbio era más soberbio era más como esto es así pero te empujan un poco la formación te va como acuadranizando y después me pasaron cosas en mi vida y ahí fui como ablandándome un poco Bien Interesante Bueno, súper interesante lo pueden ver el 7 de septiembre ¿Qué hay en el show? Auditorio Belgrano Entrada1.com Gracias por venderme Por favor En el show va a haber arte va a haber música va a haber baile va a haber un invitado de Finlandia va a haber interactividad con el público en dos o tres ocasiones con algunas cosas que vamos a hacer que no las quiero adelantar pero por eso no es una charla mía punto Va a haber cosas Bien Bueno, ¿te pone nervioso antes de salir? Nada Me encanta ¿Hacés algo previo? Meditar Meditar Sí, un 10 minutos ¿Puede meditar cualquiera que nunca meditó? Sí Acá no meditaba nunca Meditar es la herramienta con más evidencia científica del impacto que tiene en tu salud física y mental en el mundo No hay ninguna otra herramienta con más evidencia ¿Nos podés ayudar a meditar ahora o no? A mí concentrarme en la respiración Me da vergüenza porque no soy instructor de meditación entonces sería como hacer algo que no corresponde pero la aplicación Calm o Headspace que están en español las dos Pero pensás hasta que entrás ¿No? No son todos como nosotros Yo me concentro en la respiración y me da más taquicardia No, no puede No pienses en nada y yo Pensás Unos fideos No, no pensar es pensar más El problema de Calm que para entrar a Calm es que pagas 100 dólares por año es un poco duro ¿Tenés varias gratis? ¿Tenés varias gratis? Estoy perdiendo 10 dólares A mí me costó Entré a Calm y dije 100 dólares por año No, no Tanto sí Prefiero No, pero tenés algunas gratis A ver Voy a hacer un chivo El mejor lugar en la Argentina que pueden entrar es Visión Clara visiónclara.org para los que están escuchando y les interesa la meditación Bien Un lugar súper pro Bueno Gracias por venir No, gracias a ustedes Estamos mejores Yo me siento mejor Me siento mejor ¿Nos abrazamos? No, no, tampoco la puedo Yo sí Dale, ahora nos abrazamos